Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Chrono Cross. Vamos a entrar acá, que después de conseguir a Pujol, este es el único lugar que nos queda. Así que vamos a investigar un poco por acá las cosas. Ese triangulito, esa pirámide debería decir... Serge, no te cueles, espera todo el mundo. Esa pirámide es un punto de salvado, así como los de Chrono Trigger eran el polvito mágico de Adas. Si miramos este cuadro... Serge, se encontró un cura tras el marco. Eso sería un poco raro, encontrar a un cura tras el marco. Ok, esta cubeta también, si chequeamos... Serge, no tengo un huello de agua. Ah, que hermosura. Tengo un micrófono muy lejos. Hola. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Vamos a ir aquí. Y después de esto, ya directamente nos vamos a dirigir a la primera misión de todo el pueblo. Seguimos un gato. Miau. Oh. Ah. Hola, Serge. He estado absorto en mis pensamientos. Me asombra ver lo rápido que crece Kiki. Cuando lo observo, me recuerda mucho a su madre. Si. Supongo que a mi esposa le pasa lo mismo. Siempre que la observo, apenas encuentro las diferencias con su madre. Supongo que eso demuestra como la vida continúa a través de las generaciones. Puede ser, si. Aproximadamente fue hace 10 años cuando me hice pescador. Nunca quise hacerlo, pero acabé ocupando el puesto de mi padre. Fíjate bien, todo esto, todo lo que hay de aquí representa mis últimos 10 años de vida. Tiburones león, peces de sierra, narvales de 6 cuernos, representan mi esfuerzo y trabajo de dedicación en el trabajo. Amo mi trabajo y soy feliz, pero últimamente, no voy a leer todo exactamente como esta, pero últimamente cuando veo a Kiki llego a pensar en como un futuro podría haber sido diferente. Si hubiera elegido un camino diferente hace 10 años. Entonces, ¿habría vivido una vida completamente diferente a la que tengo ahora? No sé cuál de ellas sería mejor o peor, pero ¿qué hubiera pasado si hubiese tomado otro camino? Supongo que cuando más tiempo vives, más te preguntas que más preguntas te hace sobre lo que podría haber llegado a pasar. Chico, la vida es complicada. ¿Qué es esto? Tomalo. Es un amuleto que hice con un diente de tiburón hace 10 años, cuando decidí hacerme pescador. Ya no lo necesito más. Tengo a mi hermana, a mi esposa y a mi preciosa Kiki. Cerce recibió un diente de tiburón. Y eso es todo. Hágame caso, va a ser importante para después. Me pica la nariz. Bueno, como ya saben, nuestra tediosa novia nos pidió que vayamos a Peñal Lagarto para conseguirle unos cuantos... Me pica la nariz. Unas cuantas escamas de cómodo. De haber sabido no se lo hubiese dado a chico. Vale, se le va a dar igual. Ole. Tenemos un cofre acá y una cosa. Me encanta eso. Me encanta esa animación de... Es como que le empuja. Diciendo... Ey vos, pelado. Cinco. Wow. Bueno. Como ven... Ya no estamos tan poderosos como estábamos antes. Es más, quizá tengamos pocos elementos. Ah, tendría que... Soy un torpe. Tendría que haber aprovechado la oportunidad esta que tuve para... Poder... Explicarle la... Ah, no lo sabés. Explicarle la... Cómo poner elementos a los personajes. Pero a ver, veamos. Después, cuando termine esta pelea. Estoy arruinando la canción. Bueno, en fin. Como ven, creo uno va a tener cura y pastilla. Las pastillas son básicamente las posiciones en el juego. Son los únicos... Esos sí ya son objetos, se podría decir. Pero de todos modos, ocupan un lugar en el... En el slot de elementos, se podría decir. Y... Son consumibles. Eso sí no... No tienen un... ¿Cómo se dice? Mejor de hecho, sí tienen una cierta cantidad de... Usos, se podría decir. Poder más. Bueno, esto va a ser básicamente nuestro... Nuestra... ¿Cómo es que se dice? Ah, no me sale la palabra. Bueno, no importa. Esta va a ser la pantalla que nos va a mostrar cada vez que ganemos una pelea. No existe... El sistema de leveleo en este juego. La única forma de levelear... Es cada vez que derrotamos a un jefe. Y en este juego hay muchos. Así que... Como ven, ahora ganamos puntos de vitalidad. Lo que hacemos es... En cierta ocasión, ganar... Ciertos puntos o no. Yo siempre pongo curar todo con elementos. Es decir, porque si pongo usar ítems de stock para curar... Nos va a estar ocupando las... Las pastillas, por ejemplo. Si no usamos el elemento curar en... En la batalla lo podemos usar... Usando esto, exactamente así. Por un cura. Creo que es la mejor manera de curarse. Así que bueno. Mmm... Bola de fuego. ¡Ah! Eso es un comodo, Aragón. Bueno, lo que tenemos que hacer es... Mover esta piedra. Porque si vamos hasta arriba y no movemos la piedra... Va a ser... Oh, creo que es más bien una... ¿Puede que sea una concha de mar? No sé qué. Como ven, va a salir corriendo. Pero ahora que pusimos la cosa en el lugar... Lo atrapamos. Lo atrapamos. Lo atrapamos. Y otra vez no obtuve la oportunidad... No. No. Crono. ¡George! Ataca con el tercero. Ya... Me molestan los... Lo... 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 ¿Es donde se dice esto? El... El... Lago que hay en el juego! No soy cuando es eso. Se que hay ciertos problemas, pero no pensé que iba a ser tanto. Bueno, eso fue nuestro primer comodo de dragón. Hay tres, pero hagamos mi caso. Bueno, quería agarrar todo antes de agarrar el tercer dragón de comodo. No hay un orden específico para usarlo, así que... Se recibió una escama de comodo y se la puso en un buen recaudo. Bueno, eso es nuestro, como mostré antes, esta... ¿Saben qué? Espera un segundo. Voy a cambiar algo. Puedo hacer esto. Este juego te da la opción de presionar el botón. Mantener apretado el botón para correr o apretar el botón para caminar. Prefiero que camine a apretar el botón. Así que lo que voy a hacer es mostrarles cómo se utilizan, cómo se equipan los elementos. Como ven, esta es nuestra planilla de elementos que tenemos acá. Mejor dicho, los slots que tenemos para poner elementos. Acá tenemos los elementos que tenemos. Este elemento es... El rato de fotón. Es blanco. Y surge es de... Obviamente elemento blanco de... ¿Cómo es que se dice esto? No me sale la palabra, pero... Bueno, tiene ventaja al tener elementos blancos, digamos. Es especialista en elementos blancos, se puede decir. Mientras que... Mientras que... Pujol, si no me equivoco... Es amarillo. Así que vamos a ponerle el elevamiento. Vamos a ponerle un cura. Y vamos a poner... No sé... No sé... No sé... No sé... Para estar bien equipados en el momento de pelea. Así que bueno... Vamos a seguir. Pujol, ¿Y Más Monstruos? ¡Ten, tten, tten, tten! ¡Mmm, jm, jm, jm! ¡Cofre! ¡Y más monstruos! ¡E! Esa cosa parece mucho más grande ahí que en la pelea. Tengo que decir que, además de tener buena música en este juego. Los gráficos que tiene para... La época. Mejor dicho para la plataforma. Que es decir, xixion Uno. Es... Son asombrosos Me hacen recordar bastante los gráficos de Final Fantasy VIII, inclusive mejor que Final Fantasy VIII Preparándolos con Final Fantasy IX, posiblemente Pujol hace más años que nosotros, Dios mío Vamos a usar un Photon Guard Como ven ganamos un punto más de vida, se podría ser Y ahora como ambos tienen cura, puedo curarlos a los dos con solamente usar el elemento que no usen en la batalla Solo se encontró con pastilla Claro, cualquier persona normal encontraría una pastilla tirada en el suelo y la usaría después ¿Mamá? ¿Puedes irnos a algún�도? ¡Suscríbete! No, 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 no. Te quiero alcanzar ¡Se dice! ¡De la cola! ¡De la cola! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¿Lo supone que estás acompañado de algún amigo? Cuando los elementos tienen una habilidad así como la de la izquierda Quiere decir que es una técnica especial del personaje Nuestros personajes también aprenden técnicas especiales Pero a medida que vamos avanzando el juego Así que, más que nada, ¿quién se preocupe por eso? No hay una forma de saber cuándo O sea, sí lo hay, pero no... Sí lo hay para aquellos que jugaron el juego y saben en qué momento aprenden, ¿no? Pero no hay una forma de verlas como en Kermit Trigger Que es cierta cantidad de puntos de técnica Creo que no hay Hasta ahora, yo sé En esta hora sigo ganando vida, así que no pasa nada Sergio, truco la escama de dragón y puso un buen recado Ahora tenemos que ir a buscar Voy a tratar de agarrar todos los cofres que hay acá Ah, qué capo que soy Tenía que ir por el otro camino Por cierto, se camina hacia allá arriba Dirige hacia Opasa Beach Todavía no quieren ir porque no tienen todos los... Todavía no tengo todas las escamas de... Comodo y dragón Bueno, dragón-comodo es lo mismo, ¿no? ¡Un hueso! ¿Y por qué peleáis? ¡Ah! Cierto, sale un enemigo desde abajo Nada muy importante Una pelea que ya hicimos antes Creo que hay algo que no expliqué Como ven abajo El... El Recup Es la recuperación de esta mina Se podría decir del personaje Quiere decir que no podemos hacer más de siete golpes Pero... Obviamente, por ejemplo Este cuesta tres Serían como hacer tres golpes el primero Pero... Cambia Creo que hay más probabilidades de que haga crítico No sé bien cómo es Pero no importa En cuestión Como ven Cuando hicimos Tres golpes O sea, serían dos golpes con Pujol De nivel 3 Creo nos recuperó seis Es decir Por cada Puntos que perdemos Ganamos puntos con los otros enemigos Y una vez que ponemos Si ponemos defensa, por ejemplo Ganamos automáticamente toda la barra de recuperación Ahora Si usamos un elemento nivel 3 Nos va a ocupar Bueno No sé por qué ocupó todo Creo que debería haber ocupado solamente Creo que debería haber ocupado solamente tres Bueno, no sé cómo funciona No me creo No voy a decir no No importa Después voy a ver cómo funciona Si Pero ¿O ya no tiene equipado el cura? ¿Por qué no se está curando? ¿Por qué no se está curando? ¿Por qué no se está curando? No, vale Si vamos por este túnelcito Llegamos hasta el cofre que está acá Un casco de marfil Podría equipármelo Dejo Voy a apretar tantas veces ese botón Malla de marfil Vamos a ponerle a puyolo Un casco de marfil Daré un perro con un casco Y una malla de marfil Genial Lógica pura de videojuegos Acá teníamos aquí por acá No sé Yo estaba preocupado No sabía cómo voló Así que bueno Vamos a ir por acá Ahora sí vamos a bajar Y vamos a conseguir a nuestro último Dragón de Comod Pero primero Vamos a matar más Un par más de sapos Me encanta cómo te sigue Mi tierra Mi tierra No toques mi tierra Mi tierra Mi tierra ¿Sabes qué? ¿Cómo atacaste? ¿Cómo atacaste? ¿Eh? Hay una forma de... Ah... Ahí está Con Sonic podemos sacar el HUD del juego Para ver con más precisión Las habilidades Se podrían decir ¡No! Uyol Uyol ¡Ataca! ¿Pero qué tal si lo matas? Quizás no sea una buena idea hacer dos ataques de nivel 3 y luego un elemento porque va a consumir mucho tiempo de recuperación Y pude darle varios turnos al enemigo para atacar, pero esa es la de menos. El juego no es muy difícil, hasta cierta parte, que ya van a ver, voy a sufrir mucho en esa parte, seguro, más que seguro Así que, bueno... Uuuu, spoilers Vamos a tirar la piedra esa abajo Vamos a sacar el cofre Me encanta eso Pusieron un poco más de... la onda de rompecabezas en el juego Lupa plata ¿Para qué sirvió eso? Sé que es un accesorio, pero... Aumenta el porcentaje de golpe, bien Bueno, le va a servir a Starge Así que, vamos a subir Podemos subir tranquilamente Cuando el enemigo baja Esos enemigos se llaman... No me acuerdo el nombre ¿Beach Boom? ¿Que se llaman Beach Boom? ¿Que se llaman Beach Boom? No sé cómo se llaman No, Holgazan Claro, está todo en español Holgazan y Asidia de Arena No tengo ni idea Guau Menos mal que le puse la lupa Para poder hacer más golpes Porque si no... Ah, y por cierto No es cosa de solamente usar el ataque Y listo, ya vamos a tener nivel Para usar los elementos Hay que efectuar el ataque Es decir, hay que... Poder golpear al enemigo Para subir la barra de elementos Lo cual a veces puede ser un poco tedioso Porque hay muchos enemigos que tienen... Evasión muy alta Así que... Bájame Tu 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 tu... Tu 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 tu... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Botón baño Más poder, y no me dieron nada directamente Avaros, ahora vamos a ir por acá Bueno, y acá Si queremos agarrar ese comodo, pulsa X para esta ataque Si queremos agarrar ese comodo, va a salir corriente y no vamos a poder agarrarlo Lo que tenemos que hacer es esperar que pase debajo nuestro Y saltar Sí, saltar arriba de él, entonces no tiene escapatoria No tiene otra opción más que pelear Así que bueno, como dije, pusieron un poco más de rompecabezas en el juego Bueno, esta es la tercera pelea de dragón comodo Cuando termine esta pelea, va a ser un poco Va a ser un problema Les recomiendo no usar los elementos hasta que maten a estos dos Dragón te comodos Bien, ahora vean por qué Enojamos a la mamá comodo Mamá comodo Y literalmente mamá comodo Vamos a usar el levantamiento El levantamiento, no levantamiento, tengo que acordarme Como ven, ahí usé varios ataques, inclusive un elemento y aún así me dio la barra Me dio suficiente la barba para poder seguir atacando No es la gran cosa Bueno, en especial que Además que es la primera final Ah, eso no sé si lo dije Pero los enemigos en este juego van a tener una animación Normal, digamos, de pararse Y otra animación que va a ser En la que tienen poca vida, se podría decir Creo que ya está En la que tienen poca vida y como ven ahora en este momento está debilitado No recuerdo que otro juego Si no me equivoco Dragon ¿Cómo se llamaba? Legend of Dragoon Creo que Legend of Dragoon también tiene un sistema así Que cuando un enemigo está debilitado Tiene menos de la mitad de la vida Se queda exhausto Bueno, esto es básicamente lo mismo que levelear Se podría decir Pasar de nivel Es una estrella Cada vez que pensamos a un jefe vamos a recibir una estrella Así que esa estrella se vuelve importante Porque además de pasar de nivel Como ven, algunos personajes Bueno, en este caso Serge Va a tener Un... ¿Cómo es que se llama? Un slot más para poner elementos Y eso va a ir aumentando cada vez más Bueno, Pujol también Así que, bien Curar con todos los movimientos Se cura Se... Obtení huesos y bastis Bien Sals consiguió una escama de comodo Y le puso en un buen recaudo Puchuchu Ya tenemos tres escamas de comodo Vayamos a Plaza Pazza Y esperemos a Leina Bien Ahora tenemos que ir Como hijo Puchol A ir a la plaza Pero Ya saben Si, voy a terminar el episodio Va a 20 minutos Y además se viene algo importante Como si no lo supiesen Así que, bueno Voy a terminar el episodio aquí Y espero que les haya gustado Espero que me den un... Una... ¿Cómo se dice? Un buen soporte sobre eso Sobre este Let's Play Quiero saber sus ideas Y... Bueno Espero que disfruten Perdón Espero que disfruten lo que queda del juego Y... Y bueno Voy a seguir haciéndolo Porque me gusta este juego Es un espectáculo Así que nos vemos en el próximo episodio Esto fue OMG Let's Plays Vamos a jugar Chrono Cross No me gusta la... No me gusta... Creo que ya lo dije No me gusta decir Vamos a jugar Es decir Lo pongo como título Para que la gente se dé cuenta De que es Un Let's Play en español Se podría decir Pero... Más que nada Digo Let's Play Porque... Por respeto A quien lo creo ¿No? Es decir No le decimos Fútbol al... A... No... Bueno Ustedes me entienden No le decimos Fútbol Pie-pelota ¿Entienden? Cosas así Así que bueno Espero que les haya gustado Y esto fue Let's Play Cronocross Y... Hasta luego ¡Chau! Gracias por ver el video.